Muchísimas gracias a Hernán Almaguer de Pasillo Infinito por invitarme a su especial de terror. Soy Davo Valkrat. Recuerda que el terror forma parte de nosotros. En este canal, he abordado contigo muchos de los viajes más escalofriantes sobre este tema. Y desde siempre, te he dicho que hacer una exploración urbana es bastante difícil. Las complicaciones en ellas son increíblemente elevadas. Sea una exploración que provenga de contenido para entretener, cuyos sucesos son hechos a propósito, o sean exploraciones donde suceden cosas difíciles de creer, pero reales. Todas ellas presentan sus dificultades y peligros. Alguna casa que esté cayendo a pedazos y los exploradores resulten heridos. Algún explorador que pueda toparse con personas que quieran dañarlo. Algún accidente. Encontrarse con un animal salvaje y peligroso. Toda exploración urbana seria, hecha con muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación, es digna de aplaudir, digna de ver y digna de disfrutar. Te he presentado sucesos totalmente escalofriantes, y esta noche no va a ser la excepción. Créeme, al final de este video, a pesar de que puedas atemorizarte, quizá quieras que continúe con el asombroso y aterrador trabajo que hacen nuestros protagonistas. La exploración a continuación es del canal japonés llamado Oh Magatoki Film. Y por la descripción de su canal, hecha tanto en japonés como en inglés, podemos saber que estos chicos se dedican a investigar lugares con altos niveles de fenómenos paranormales, casas embrujadas, abandonadas o habitadas. Da lo mismo, mientras los lugares sean los protagonistas de acontecimientos extraños. Así pues, con esta breve introducción, ya sabes de qué va a ir el metraje de hoy. Publicado el primero de enero del presente año 2021, el video comienza con un agente de bienes raíces que se contacta con los chicos para explicarles de una situación. Ellos habían escuchado hablar de la casa. El agente que les cuenta la historia del lugar se mantiene en anonimato para no sufrir consecuencias negativas en su empleo. La explicación que este hombre les da es breve, pero concisa. Y es la siguiente. La casa era habitada por una familia de tres personas. En 2013, desaparecieron. Ellos dejaron todas sus pertenencias atrás. Nadie sabe qué les ocurrió, a dónde fueron y por qué dejaron todos sus objetos personales en ella. Este hombre les menciona que está desesperado por vender la casa. Pero aquellas personas que la visitan para querer hacerle una oferta, terminan negándose a comprarla por algún tipo de mal presentimiento que ésta les causa. De tantos sucesos ocurridos, él mismo dice que ya no quiere entrar a la casa para revisarla. De hecho, no quiere ni acercársele. El caso es que los dueños de ésta, antes de desaparecer, le dejaron una instrucción al vendedor. Un único dato curioso. Todas las puertas de ésta, absolutamente todas, sin excepción, debían mantenerse cerradas todo el tiempo. Llegando a este punto, y gracias a la gente, los exploradores, quienes, por cierto, se llaman Tomo y Hiro, logran llegar a la casa abandonada, aún con todos los objetos personales que dejó ahí aquella familia común y corriente hace ya ocho años. Familia que, repito, desapareció, como si quisieran huir de aquella vivienda y todo lo que les acercara a ella. Al principio, se nota que a los chicos les da miedo abrir las puertas, pensando que quizá eso desencadene algo horrible. Con el paso del tiempo, se les hace un poco más normal abrirlas, pero eso no quita el hecho de que cosas extrañas suceden. Las puertas comienzan a abrirse por su propia cuenta, y con una prueba, ellos nos demuestran de que a pesar de ser puertas que se deslizan, son bastante pesadas. Un simple hilo no podría abrirlas. El tiempo sigue pasando, y recorriendo los recovecos del lugar, pasa el primer suceso extraño. Atención. Evolvemos todos los que hayamos en cuenta, entonces el primer espacio de la mesa. Y recorriendo las puertas, que están apareciendo. Ahora, vamos allá. Solo vamos a tener. ¡Vamos a, todo va a estar, pero... ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! Dime, ¿lo viste? Dime, ¿lo viste? Dime, ¿lo viste? Comienzan a hacerse presentes, apenas abrieron las puertas que estrictamente los dueños le dijeron a la gente mantuvieran cerradas. Indagando aún más, encontraron una habitación que contiene lo que parece ser un altar budista, altar dedicado a honrar a los muertos. Sin embargo, eso no fue lo más aterrador. Mira lo que sucede cuando recién entran a ese cuarto. Dime, ¿lo viste? 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 Aquella entidad que los observaba antes Ahora estaba más cerca Ahí deciden dejar la investigación por esa noche Pero aquellos sucesos hicieron que Hiro tiempo después Quisiera regresar al lugar Esta vez solo Sí, esta investigación consta de dos partes Y es en la segunda cuando ocurre lo más escalofriante y aterrador Luego de estar por más de 30 minutos en la oscuridad esperando a que algo pase Hiro se aburre y comienza a caminar de nuevo por la casa Él espera captar algo más Y lo logra Te dejaré el pedazo del metraje en cuestión Y por primera vez Subtitulado al español El pedazo del metraje en la oscuridad 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.